Tenemos un perfil ambientalista, somos redes ecologistas, tenemos conexión con el partido ecologista radical intransigente del PERI, que conduce a la presidencia de César Vega. Nosotros estamos formando equipo, contamos con un equipo internacional, tenemos asesores de Europa, tenemos médicos, tenemos ingenieros, tenemos un plan de gobierno, tenemos una serie de proyectos para cambiar la matriz productiva de Uruguay. Y las líneas son quitar los tóxicos de la alimentación que vienen por cadena trófica desde el agronegocio. Nosotros hoy en Uruguay disponemos de un sistema agroindustrial de producción de alimento que es tóxico, está produciendo serios daños a la salud de las personas. Creemos nosotros que ese no es el camino, plantar con veneno siempre trae veneno a la mesa. Nosotros no estamos de acuerdo, queremos que cambie la salud de las personas, que cambie el ánimo de las personas. Hoy vemos las personas que están con serias dificultades en la salud, serios problemas que indudablemente tienen que ver con lo que se consume. Bueno, nosotros emprendemos un nuevo movimiento con fuerza, con actitud, con ganas de cambiar. Ya te digo, todo esto que tanto daña la salud, que es el daño a la tierra. Hoy en el día de la tierra, digamos, es el día del medio ambiente también, porque donde vivimos es ese medio, ¿verdad? Es nuestra casa y si la casa está afectada, nosotros vamos a estar afectados también. Mario, ¿en qué número de lista van ustedes? Es la 2230, con todo gusto invitamos. Mi teléfono es 098-48-3116, repito, 098-48-3116, para integrar el grupo de WhatsApp, de redes ecologistas de salto. Y también hay más o menos unos 8 o 10 grupos en todo el Uruguay para dinamizar este movimiento y darle, ya te digo, un perfil propio, un perfil que permita alcanzar los lugares de decisión.